Una, dos, tres A donde quiera que vamos La gente nos pregunta Ah, bueno Ah, bueno, otra vez Una, dos, tres A donde quiera que vamos La gente nos pregunta ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Somos de Nulón Somos de Nulón Ya que no les guste Ya que no les guste Que sí, que sí, que sí A la misma, más que sí A la misma, más Nulón, Nulón ¡Talala!